¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo un unboxing muy especial. Estoy muy feliz y muy ansiosa de abrir este paquetito que es un oráculo que todavía no está publicado, está la fecha para el 1 de diciembre. La fecha en la típica página Amazon va a ser lanzada el 1 de diciembre y ahí, bueno, yo vivo en Chile y de ahí a que llegue a Chile, más los costos de importación, más se me hacía un poco imposible adquirirlo y resulta que recibió un mensajito de Ignacia y Estefanía de Evolare.cl, que es una página de Chile, que venden muchos oráculos, tarots, agendas y otros productos mágicos y me avisaron que estaban con este producto aquí, ahora ya, y lo pedí inmediatamente. ¿Por qué? Porque amo al artista. La artista es la creadora del Mystic Mondays Tarot, ¿ok? Este mazo bello, famoso, que todos conocemos, ¿sí? El Mystic Mondays. La misma creadora, Grace Duong, la misma autora, digamos, ella fue la que lanzó este producto que tengo acá y que vamos a revisar ahora juntos. Miren, por favor, la belleza de este paquete. Siempre las chicas de Volare se caracterizan por una forma de enviar los paquetitos muy delicada y muy bonita. Yo ya es el tercer mazo que les compro. Aquí estaba la etiqueta, lo dije horrible porque les saqué la etiqueta que tenía todos mis datos para que pudieran ver cómo viene. Pero miren, por favor, este papel. De estos que por dentro vienen así como acolchadito para que llegue el producto en excelente estado, sin que le pase nada. Así que muy buena preocupación ahí de las chicas de Volare. Aquí tiene su etiqueta. Y ya han visto dos mazos que yo compré en esta página, que es el Moon Child Tarot, que vieron la reseña, lo abrí. Ese fue el segundo que compré. Y el primero fue el Star Child Tarot porque esos dos mazos son mazos que yo no podía conseguir de ninguna otra manera aquí en Chile y ellas lo tenían. Eran las únicas que tenían estos mazos, las únicas que los traen a Chile. Y definitivamente me enamoré de esos mazos y me encantó la atención de estas chicas porque de verdad te responden súper rápido, tus dudas son muy amables, son muy preocupadas de dar una excelente atención. Así que recomiendo 100% esta página. Y ahora me dieron la oportunidad de tener por primera vez un mazo que está preordenado, por así decir, porque todavía no lo lanzan. Está como programado, como les decía, para el primero de diciembre recién. Y yo ya lo tengo en mis manos y lo voy a abrir. Vamos a ver entonces qué tenemos aquí. ¡Oh my God! ¡Qué nervios! ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren por favor, viene envuelto además en un papelito, así como pareciera que envolvieran un paquete de regalo estas chicas. Me encanta esto porque justamente en este mes de diciembre que comienza, yo estoy de cumpleaños, así que esto me parece un detalle demasiado lindo y demasiado valorable. Vamos a ver, vamos a ver, qué tenemos acá. Bueno, el paquetito. Vamos a tratar de no destrozar todo el papel. Bueno, es un poco complicado porque... ¡Wow! Es que... ¡Wow! Miren esto, por favor. de Crystal Grid Deck. Y yo que estuve tomando varios talleres, cursos y formación en gemoterapia, no puedo estar más encantada de tener esto en mis manos. Es de Mystic Monday. Se fijan, la misma creadora de este tarot que todos amamos porque tiene el tema holográfico y negro, sí, que se los mostraba recién. Se fijan, es la misma creadora y la verdad es que este tarot me salió con una excelente calidad. Así que a ojos cerrados me lancé con este porque además yo quería sumar a mi colección otro mazo de cristales y qué mejor que un mazo de rejillas de cristales. Vi que viene con una forma de hexágono, creo, que es como para crear una trama de cristales con las cartas. Porque ustedes saben que cuando no tenemos cristales, porque a veces son muy costosos los cristales y los vamos consiguiendo de a poco, podemos usar cartas de cristales para tener un trabajo energético con ellos y tener como casi el mismo efecto, ¿sí? Así que vamos a ver las cartitas. Bueno, de partida, como les comentaba, yo lo compré en evolare.cl. Ya lo tienen a la venta, así que pueden adquirir el suyo ahí en la página directamente. Ustedes compran y le ofrece varios métodos de pago. Y cualquier duda pueden consultarle a las chicas directamente a través del Instagram de evolare.cl. Aquí tenemos el Mystic Mondays, que es como la editorial de ellos. La creadora es Grace Duong. Ahí está su nombre, Grace Duong. Y el oráculo se llama The Crystal Grid Deck. O sea, el mazo o la baraja de las rejillas de cristal. Estos entramados de cristales que se hacen para sanación. Y miren, fíjense, es un oráculo de 80 cartas. Y para que puedas cargar tus intenciones. ¡Wow! 80 cartas, vienen bastantes. Miren, por favor, este efecto maravilloso. Es que yo soy loca por las luces. Me encantan las cajitas y las barajas que tienen holográfico. Por eso es que yo vi esto y dije, no, no puede ser, tengo que tenerlo. Porque el Mystic Mondays me enamoró por eso, por su... Además de las imágenes hermosas que tienen las cartas, el borde con el holográfico era espectacular. Usa el poder de los cristales para entrar en tu intuición y supercargar tus intenciones. Entrar en tu intuición y supercargar tus intenciones. Si no me entendieron, miren. Vamos a ver. ¿Cómo se abre esto? Tiene como imán, me parece. Sí, miren. Tiene una tapita imantada, o sea, de lujo. Y cuando la cierras, se pega. Espectacular. Vamos a ver qué hay aquí. Wow. Tenemos... Oh my god. Tenemos una caja. Aquí tenemos un... Una libretita, un folletito. Lo vamos a abrir. Y aquí vienen en una cajita aparte las cartas. Pero es que se mueren, se mueren. Lo hermoso de esto. Tiene terciopelo. No sé si logran apreciar esto, pero es terciopelo. Es suave. Es como una caja de joyas. Me parece un detalle espectacular. Y aquí viene la caja con las cartas. Miren esto. Miren una cajita aparte. O sea, también si quisiéramos llevarla en la cartera o en el bolso para usar nuestras cartitas en otra parte y dejamos la caja en casa, podríamos hacerlo sin problema. Veamos entonces... ¿Qué tenemos por acá? Una especie de folleto. No hay libro. Ahí vamos a averiguar por qué no hay libro. Vamos a ir viendo. The Crystal Grid Deck. Tenemos... Ah, mira. Y te dice cómo usar las cartas. Este es el libro. En vez del libro tenemos un folleto en grande que podemos ir leyendo. Te dice cómo usar las cartas. Te dice direcciones o las indicaciones. Cómo puedes enraizarte. Ground yourself and clear your mind. Te dice enraízate. O sea, haz conexión a tierra. Aclara tu mente. La meditación es algo recomendado. Y enfócate en tu intención. Bueno, aquí te va diciendo cómo hacer el trabajo y confía en tu intuición de esa al final. Cómo hacer este trabajo meditativo para empezar a conectar con los cristales. Cristal del día. Te explica cómo hacer. Eso es como una tirada. Sacas tu cristal del día. Suplementando con tarot y lecturas de oráculo. Aquí te ponen, por ejemplo, tres cartas del tarot que de hecho son estas de Mystic Mondays que salen en la fotografía. Y te aparece acá la cartita del oráculo. Que si se fijan es un hexágono. Tiene seis lados. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las cartitas tienen seis lados. Y se pueden ir haciendo tramas de cristales. Como se hacen con cristales reales, pero con las cartas. Me parece espectacular porque yo quiero tener cristales y quiero comenzar a trabajar con cristales. Ya tengo ciertos conocimientos de cristales, pero todavía no he podido reunir para poder empezar a comprar mis cristales. Porque ustedes han visto que estoy haciendo crecer mi baraja de, mis barajas, digamos, mi colección de barajas. Y no he podido comenzar con los cristales. Pero por mientras tanto, todo el trabajo lo puedo hacer con este oráculo. Me encanta. Miren, aquí hay tiradas para cargar la mente, el cuerpo, el espíritu, para sanar, para empoderarte. ¡Wow! Mira, aquí está la tirada, la entramado mensual. Entramado de cristales mensual. De luna nueva. La verdad es que este vendría a ser lo que reemplaza al libro en este oráculo. Me parece súper novedoso, súper moderno, súper interesante. Y aquí puedes entrar también a mysticmondays.com y descargar la aplicación. Hay una aplicación también de Mystic Mondays. ¡Wow! Mira, por favor, Javibi, es que esto es muy bello. No sé si lo logran apreciar, pero esto es muy bonito. Es muy bonito. Te dice así como por chakra. La primera es el chakra corona y te dice yo entiendo. Y salen todos los cristales que se pueden aplicar para el chakra corona. Luego el tercer ojo, yo veo. Y también todos los cristales que puedes aplicar para el tercer ojo. O sea, te enseña a trabajar también con tus chakras si es que quieres aprender eso. Y si es que no lo manejas ya. Chakra garganta, yo hablo. Ahí están todos. Y por los colores, los azules o celestes para el chakra garganta. Moraditos o índigo para el tercer ojo. Los más claros. Algunos índigo moraditos y más cuersos cristales para el chakra corona. El verde, por supuesto, para el corazón. Yo amo. El chakra del plexo solar. Yo hago. Aquí está. Ah, y aquí hay dos. Miren. El corazón, yo amo, tiene el verde y tiene el rosado. Porque esos dos colores podemos trabajarlos en el chakra corazón. El rosado y el verde. Ok. Así que estos dos corren para el chakra corazón. Y este para la garganta. El tercer ojo, el corona. Seguimos bajando. El plexo solar. Tenemos estos amarillos y naranjos. Yo hago. El sacro, yo siento. Tenemos colores más rojos. Más naranjos y rojos. Y el chakra raíz, yo soy. Y sale piedras negras, rojas y cafés. Guau. Es que de verdad, si no conoces nada de cristales, puedes comenzar a aprender con esto. Y si sabes de cristales, vas a estar vuelta loca como yo. Porque de verdad que es algo que de verdad reemplaza mucho a cristales que a veces no podemos directamente comprar porque son de verdad muy costosos. Y otros que sí, por supuesto. Hay muchos que vamos a poder adquirir. Y otros que son muy costosos. Y la verdad es que tenemos que meditar con ellos con imágenes. Y qué mejor que una carta que tenga la imagen bella del cristal. No quiero estropear esto, así que voy a tener mucho cuidado para abrirlo. Pero vamos a intentar sacar las cartitas. Ay, sí. Y vienen... Ay, no. Son preciosas. Vienen aquí dentro de esta cajita. En este tamaño. No son tan grandes. Son pequeñas. Porque la idea es que puedas hacer entramados de cristal. Como te digo, rejillas de cristal en que pongas muchas. Y si tu mesa es una mesa normal como cualquier otra, no vas a poder poner muchos cristales si las cartas son muy grandes. Mira, por favor. ¡Wow! Y aquí tienes el nombre del cristal. No, es que yo me enamoré. Me acabo de enamorar Javivis. Vamos a ver con la tijera aquí para empezar a quitar el plástico de las cartas. Qué linda la baraja. Es que la amé. Porque además es pequeñita y me encantan las barajas pequeñitas. Me encanta que sea con forma... No es un rombo. Es un hexágono. Y que es distinta a todo lo que tengo. De verdad que es muy novedoso. Increíble. Muchas gracias a las chicas de eolare.cl por traer este producto. Porque de verdad es espectacular. De lujo. Miren, por favor. La carta de fondo tiene un acabado mate en negro. Y tiene como una rejilla. Y al medio tiene la piedra que como que sobresale y brilla. Miren esta belleza, por favor. ¡Wow! Y atrás tenemos agata. Aquí tenemos claramente la agata. Te sale el nombre de la piedra. Luego te dice para qué sirve. Para la estabilidad, para enraizar y para la verdad. Te habla de como una piedra estabilizadora. La agata es usada para el equilibrio de la mente, el cuerpo y el espíritu. Creando armonía en todas las áreas de tu vida. Como los patrones de cristal por sí mismos. Mira, y además te da una asociación astrológica. Esto es muy completo. Te habla de Géminis y Mercurio. La comunicación. ¡Wow! Es que no me pueden decir que no están boquiabiertos como yo. De verdad. ¡Wow! Miren por favor esto. Es que me muero de amor. ¡Oh my God! A ver. Voy a ir mostrándoles los cristales. Y tenemos colores. No, esto no puede ser. Miren. Tienen los colores de acuerdo a la piedra. De acuerdo al chakra. No, es que de verdad. Yo no puedo más de amor. Estoy demasiado feliz con mi compra. Y por supuesto, si sabes hablar inglés, lo vas a entender a la perfección. Si no sabes hablar inglés, puedes buscar un traductor. Y puedes irte haciendo unos apuntes. Unas chuletas que le llaman en otros países también. Para tener como más o menos de qué es cada carta. Y las vas sacando y te las vas aprendiendo. Y vas aprendiendo gemoterapia. O por lo menos estudiando los cristales. ¿Sí? Y luego puedes complementar tus estudios. ¡Wow! Vamos a ver entonces cada carta. Tenemos la primera que les decía que es agata. Voy a ir poniéndolas hacia abajo para que vean. Tenemos estos colores. Y de acuerdo a los colores las asociamos acá. Me encanta, me encanta, me encanta. Esta, acá te dice turmalina negra. ¿Ok? Y te da la asociación con capricornio y con el sol. Y te dice palabras clave y te dice un texto. ¿Ok? Mira por favor. Vamos a irlas poniendo así. Luego tenemos aquí. Mira esto, por favor. El ojo de gato. Ojo de gato. Y la rosa del desierto, por supuesto. Me parece increíble porque de verdad, donde tiene este fondo, como que te vas en trance con el cristal. Hematite, el hematite, ideal para enraizar. Y justamente el foco te tira hacia la tierra, te enraiza. Y la rosa del desierto. Estoy de verdad boquiabierta. Ya me van a ver cuando cierre. Pero es que no puedo creer. Esto es demasiado hermoso. La labradorita, por supuesto. Demasiado. Es un lujo, este mazo. Obsidiana. La obsidiana negra. Wow. Este, no sé si está de cabeza. No, está así. Así es. Es como una especie de, o en forma de diamante. Es el onyx. ¿Ok? Acá tenemos un ojo de tigre. Tiger's eye. Ojo de tigre. Tiene toda la energía de la piedra. Como muy de cerca. ¿Sí? Esta no sé si está así. Ahí está a la derecha. Y te dice, Ulfenita. Ulfenita. Aragonita azul. Van a ver piedras que son súper reconocibles. Para los que manejamos un poquitito de gemas. Y otras que no. Que son súper extrañas. Aquí hay muchas. Son 80 cristales. Entonces. El agate del lazo azul. La obsidiana azul. El azul espinel. Espinel azul dice. No sé si está bien traducido. Pero así se escribe. Blue Spinel. Obviamente vamos a estar googleando muchas de estas cosas. Para ver el nombre en español. Y para ver si los podemos comprar a futuro. Pero con estas cartas tienen la energía para ser entramados de cristal Javidis. Topaz azul. Miren. O topacio. Kianita. O cianita. Está como así. Me confundo con la dirección del cristal. Es raro porque nunca he tenido un oráculo hexagonal. Este es mi primero. Y no creo que haya otro porque es bastante exclusivo. Qué hermoso. Lápiz lazuli. Muy famoso aquí en Chile. Guau. Lazulite. Lazulita. Zafiro. Aquí tenemos la sodalita. Se parece al lápiz lazuli. Amazonita. Guau. Un lujo de mazo. De verdad. Criso cola. Y de verdad que estoy demasiado feliz de tener esto en mis manos. Como una exclusividad Javidis. Porque todavía no lo lanzan. Esmeralda. Está para el 1 de diciembre. Como les he comentado todo este rato. Aventurina verde. Muchas piedras verdes. Calecita. Verde. Qué hermoso. Para trabajar con el corazón. El jade. Malakita. La malakita. La malakita. La malakita. Aquí tenemos la agata. Tri agata. Agata árbol. Agata árbol. Turquesa. 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 Ahí está el color de la piedra también. Turquesa. Aquí tenemos. Guabelita. No sé cuál es esta. No la conocía. Pero se escribe así. Guabelita. Y como les digo. Es bastante completo. Porque además de tener. La explicación de cómo trabajar con las cartas aquí en el folleto. Cada carta. Tiene el cristal. Tiene palabras clave del cristal. Con cómo trabajar con él. Y además trae un texto largo. Y una asociación astrológica. O sea. Qué más completo que esto. De verdad. Demasiado power este mazo. Calcita cobalto. Demasiado bello. Concita. Morganita. Florita rosada. Alita rosada. Rodocrocita. Qué linda. Está la rodocrocita. Esta es la rodonita. Es que son de verdad. Demasiado hermosas. Demasiado hermosas. El cuarzo de. Aura rosa. Cuarzo. No. Es que de verdad. Esto me parece increíble. Cuarzo de aura rosa. O rosa aura. Ah. Este debe ser un cuarzo rosa. Sí. Cuarzo rosa. Además tiene el corazón. Característico para trabajar con el corazoncito. Con el amor. Esta es una turmalina sandía. Creo. Sí. Turmalina sandía. Qué hermosa. De verdad. Hermosa. Una amatista. Por supuesto. Aquí tengo una amatista. Ven. Está la misma energía. Y además. Aquí. Cuarzo rosa. Para el que acabamos de pasar. Entonces. La amatista. Por supuesto. Acá tenemos. La amatista. Fantasma. Cuarzo fantasma. Guau. Aquí se ve. Sí. Aquí tenemos. La ametrina. O ametrino. Auralita 23. Auralita 23. Charoita. De verdad. Me enamoré. Aquí tenemos. Aquí tenemos. La lepidolita. Turmalina morada. Guau. No había visto esta piedra. Turmalina morada. Había visto la turmalina negra y la azul. Acá. Sugilita. La sugilita. La tanzanita. Son muchas cartas. Muchas cartas. Es un oráculo muy completo. Aquí tenemos. La tanzanita. Cuarzo aura. Vixvit. Vixvit. Vixvibe. Bueno. Vixvita podría ser la traducción. Ahí está. Aquí tenemos. La cornel. Carnelian. Cornalina. Debe ser la cornalina. Creo que aquí tengo cornalina. Es esta que está acá. Aquí tenemos. Sinabar. Sinabar. Creo que esta tiene otro nombre. En español. Tenemos. Cuprita. Tenemos. Garnet. El Garnet. Parece que es. Ya veo. Capricornio. Sanación sexual. Garnet. También creo que tiene otro nombre en español. Pero si lo pueden buscar. Garnet. Y buscan la traducción. Y no se complica la existencia porque está en inglés. Simplemente lo van traduciendo. Y lo pueden utilizar. La Lepidocrucita. La Lepidocrucita. Acá tenemos. El Jade rojo. El Jaspe rojo. Aquí tenemos Jaspe rojo. Mire. Aquí tengo Jaspe rojo. El Cuarzo ángel fantasma. O ángel fantasma cuarzo. Qué hermoso. Wow. Sunstone. La Piedra del Sol. O la Piedra Sol. Ámbar. El Jaspe bumblebee. Bumblebee. Es como una avispa. Qué lindo. Bumblebee. Una avispa. Una abeja. Cacoccinita. O cacoccinita. Miren. Así se escribe en inglés. Y así es. Amarilla hermosa. Vamos bajando por los chacras con los colores. Citrino. El citrino. Que muchos lo transforman. Toman amatista. Y la someten a temperaturas enormes. Y la amatista se pone amarilla. Y después la venden como citrino. Pero hay un citrino natural Javibis. Así que no se dejen engañar. Les pregunten bien. Investiguen cuando compren. Porque les pueden vender amatistas súper caras. Como citrino. Citrino. El cuarzo espíritu. Cuarzo espíritu de citrino. Son espectaculares. Y muchas de estas no las había visto nunca. Dice golden en hidro herkimer. Wow. Algo de en hidro herkimer dorado. O algo así. Ahí hay que buscarla. Porque de verdad esto nunca lo había visto. Pero para que vean la amplia gama de cristales que hay aquí. Sanador dorado. Golden Healer. El sanador dorado. Wow. Son espectaculares estas piedras. Aquí tenemos septarian. No sé si es septariana o algo así en español. Tenemos agatasnakeskin. El agata con piel de serpiente. Agatasnakeskin. Claramente. Agata piel de serpiente. Miren que interesante. No había visto nunca estos cristales. Sulfuro o sulfur. Sulfuro. Así se escribe. Tenemos la calcita. O calcita. Tenemos el ópalo etíope. Ópalo etíope. Miren esto por favor. Parece el planeta tierra. Aquí tenemos la florita. Que yo amo la florita. Pronto me voy a comprar una varita de florita. Porque las amo. Unas puntitas que venden preciosas. Este es la piedra luna. Moonstone. También engañan con esa piedra. Porque de hecho yo compré hace tiempo esta. Que me dijeron que era piedra luna. Se parece. Pero esta es una resina. Por lo tanto no tiene la energía de la piedra luna. Entonces ojo ahí con la piedra luna. Que no le vayan a vender unas falsas a Bibis. La piedra luna tiene un brillo distinto. Es como más lechosa. Es como más lechosa. Ok. Acá tenemos la pirita. Pirita. Tenemos el cuarzo. Cuarzo cristal. Yo creo que cuarzo. Tenemos el cuarzo de aura de arco iris. Cuarzo aura arco iris. Miren que hermoso. Tenemos. Mayanita arco iris. Que hermosa. Mayanita arco iris. Tenemos. Dos más. La obsidiana arco iris. Todas las arco iris. Wow. Es que son espectaculares. Y por último tenemos. Esta belleza. La selenita. Siempre. Utilizada mucho para limpiar. Y para conectar. Con las energías. Esta piedra. Es la última. No tienen nombre. Pero. Creo que están. No. No están en orden acá. Porque de hecho aquí tenemos la selenita. Aquí la. La rosa del desierto. Entonces no. No están en orden así. Pero vienen en un orden. Según los chakras. Los colores. Sí. Y la pueden. Colocar. Como un entramado de cristales. Es una al lado de otra. Porque las piedras encajan. Las cartas encajan. Como. Así. Entonces eso es lo que muestran en el libro. Por ejemplo. Si quiero hacer un entramado. Y. Hacer que esta energía. Me. Me entregue algún tipo de sanación. Miren por favor. Que. Belleza. Que belleza. Poder poner tus cartas así. Que encajen. Las dejas ahí. No sé que. Eh. Que rituales ofrecen acá. Voy a averiguar. Voy a averiguar con lo de las tramas de cristales. Porque esto me llamó muchísimo la atención. Y la voy a estar utilizando. Obviamente. Muy pronto. Estoy. Asombrada. De la belleza. De este oráculo. De verdad. Me dejó así. Porque. Es majestuoso. Es majestuoso. De verdad. Javibis. Aquí tienen todo el texto de las piedras. Aquí tienen. Las piedras en sí. También pueden utilizarlo como oráculo para consejo. Por supuesto. Si usan las cartas de tarot. Y luego sacan. Un consejo. Y les aparece la selenita. Pueden leer el mensaje. Pueden estarles diciendo. Eh. Hablarle de buscar la luminosidad. La limpieza. La protección. Y también puede ser que estén. Eh. Hablando de Tauro. De la luna. Sí. Hay montones de uso para estas cartas. Hacer entramados de cristales para generar esa vibración. Esa energía tan fuerte. Quiero que vean Javibis. La diferencia. De tamaño con una carta de tarot. Las cartas de Mystic Monday son bastante tradicionales en su tamaño. Y esta es una. Y esta es una de las cartitas que acabamos de ver. Miren por favor el tamaño. No sé si logran. Voy a dar vuelta la carta para que logren dimensionar más o menos. Es como. Una pizca más ancha. Si se fijan ahí. Es una pizca más ancha. Voy a ver si hay una con el fondo blanco. Porque se va a ver más fácil. Esta. La selenita. Miren. Tenemos esta. Y tenemos esta. Ocupa como. Un tercio. Dos tercios de la carta para abajo. Y para el lado sobresale un poquito. Es un poquito más ancha. Pero tiene una forma perfecta. De hexágono. Con seis lados. Wow. Estoy de verdad muy sorprendida. Ya quiero empezar a trabajar con esto. Lo voy a limpiar inmediatamente. Javibis. Se los recomiendo full. Me encantó. Además con el material. De verdad que es. Son bastante gruesas. No se. No se. No se tuercen casi. Son bastante gruesas. Son una excelente calidad. De material. Además de que. La presentación es. Exquisita. Me encantó. Me encantó esta caja. Así que. Y esto. Este terciopelo es exquisito. Javibis. Así que. Se los recomiendo. 100%. A comprarlo. A estudiarlo. Y a trabajar. Porque de verdad. Los cristales. Son magia. Esta sería. Toda la reseña de hoy. Javibis. Es un unboxing. Más review. Muchas gracias. Otra vez. A las chicas de. Evolare.cl. Pueden ver su página. Y pueden contactar con ellas. Directamente por Instagram. Como les dije. Son un amor. Así que los van a atender. De mil maravillas. Y tienen hartos productos. Mágicos. Para todos nosotros. Que estamos acá en Chile. Y creo que también. Hacen envíos. Al exterior. Ahí tendrían que averiguar. ¿Ya? Wow. Esto ha sido todo. Por hoy Javibis. Espero que les haya gustado. Tanto como a mí. Esta belleza. Y espero verlos por acá. Muy pronto. En un próximo video. Si les gustó. Les pido que me regalen un like. Que compartan con todas las personas. Que ustedes quieran. Y que se suscriban. Por supuesto. Si es que no se han suscrito. Y si quieren. Que mis videos. Al subirse. Les avisen. Hey. Estamos aquí. Ven a verme. Denle a la campanita. Para que les llegue. Una notificación. Y no se pierdan. Mi nuevo contenido. Les mando un besote. Y espero verlos. Muy pronto por aquí. En un próximo video. Chau chau. 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 Chau chau chau. Gracias.